Miren, miren que tacita, vamos avanzando, este canal ya tiene merchandising, esto es firma de empresa, Salma de Jogui, Betiburrillo Digital, tengo una taza, no me, no hablo de la taza de refresco, tengo una taza que me representa, Salma de Jogui, la encargué, ayer, ayer, ayer fue, ayer o antes de ayer, ayer creo, aquí en mi pueblo, comercio local para dejar el dinerito aquí, y me ha hecho otra, yo yo Fernández, yo yo Fernández aquí con mi careto que hoy son redes sociales, ok, tengo dos tazas, no querías caldo, toma las tazas, gente, qué tal, aquí desde ahora adelante cuando salga aquí, en este canalito, no es Ginebra, gente, qué tal, aquí estoy, Linux Mint 21.3, Virginia, Virginia, porque ya os comenté que en este equipito, en el Limbo One MD Ryzen 74800 había intentado instalar Linux Mint 21.3, la beta y Thorin OS 17, la core también quería ver a la beta, y ninguna de las dos me habían querido iniciar a arrancar, me la he bajado nuevamente la versión de finales en pendrive, aquí hay uno, aquí hay otra, no se ve la webcam, bueno, aquí se ve Linux Mint y Thorin, los pendréis yo, Ventoy, no, no, yo pendréis de toda la vida, y bueno, y os voy rápidamente porque Linux Mint es Linux Mint, es decir, que Linux Mint 21.3 es Linux Mint 21.3, es un proyecto continuista, es decir, Linux Mint es Linux Mint, no hay prácticamente mucho que enseñar, le he instalado las aplicaciones mías, le he puesto los Papyrus, la propiedad de Papyrus luego lo he actualizado, le he puesto el tema Blue Dark o azul y negro, como, no tengo tiempo, para, para, y poco más, le he instalado para igual, es decir, os voy a explicar lo que le he hecho a Linux Mint, llevo un par de horas o tres probándolo, va muy bien, como siempre, es la ISO Edge, ojo, la ISO Edge, no es la ISO normal, no es la ISO que trae el kernel 5.15, sino la ISO Edge que trae el kernel 6, 6, aquí, por aquí lo tengo, el 6.5.0, guión 14, compilación 14, build 14, entonces, y os voy a hablar rápidamente porque esto no va de, de, de ver cómo es Linux Mint, que es vista una, vista todas, sino la he instalado junto a Debian 12, Debian 12 Genome, ya os comenté que tenía Debian 12 en este equipito, en este, en este mini PC de Slimboot y no quería quitar Debian 12, y la he instalado de una manera que no toque, que no afecte nada en la instalación de Linux Mint, ni el GRU, ni la partición EFI, a la de Debian para cuando la quite, porque la quitará seguramente para hacer la review o una opinión de Thorin, pues que no moleste de ninguna manera a Debian 12. Entonces, os voy a comentar rápidamente el tema, ok, venga, Linux Mint 21.3, ya sabéis que salió hace días, está disponible, pero todavía no está, si nos vamos a la opción de descargar, no está disponible, no está de manera pública el anuncio anunciada, la ISO Edge, creo que no, ¿no? Vamos a ver aquí, la vamos a descargar, no sé si está la ISO Edge, Cinnamon, no, aquí no pone nada de ISO Edge, ¿no? Entonces, yo como me bajo la ISO Edge, si todavía no está anunciada, muy sencillamente, yo siempre por velocidad, porque me ha ido bien, siempre elijo el server de Irlanda, le pico aquí, digo copiar el enlace, sin el rastero del sitio, ahí es una buena opción, o copiar el enlace, en este caso voy a hacer simplemente copiar el enlace, y le digo pegar, aquí en la barra de direcciones, le quito todo hasta dejarlo simplemente en barra estable, entro aquí, ok, le doy a intro, esperamos pacientemente que cargue si quiere cargar, claro está, venga, ahora no quiere cargar el de Irlanda, se la está pensando, se la está pensando, debo decir mientras se lo piensa, que si no, pues voy a elegir otro mi error y ya está, por ejemplo, vamos a elegir uno, uno Yankee, que esto siempre va muy bien, por ejemplo, uno que pone el de Giganet, venga, porque este me está dejando humanamente, no quiere cargar, pues hacemos lo mismo, pues se ha cargado, mirad, ha cargado mientras que tal y cual, entonces nos vamos a la 21.3, al último, el último lanzamiento, que también va a tardar, venga, a leche, vámonos a Yankelandia, lo mismo, le quitamos, bueno, ahora ha cargado, bueno, ha cargado, y veis, 21.3 Cinnamon Edge, la ISO Edge viene con el kernel 6.5, la ISO normal, la que trae 5.15 sería esta, ok, entonces si queréis la ISO Edge antes de que lo pongan de manera pública, pues hacer lo que yo he hecho y ya está. Debo decir que el Zorin OS 17, la Core, la Core, no me enganchaba Wi-Fi, me ha resultado curioso porque es una Wi-Fi muy compatible, es un Intel AX200, el chip, Linux Mint no ha tenido problemas, pero la Zorin no ha querido, por más que lo he intentado, mil veces y no ha querido, pues no sé qué le está pasando a Zorin, pero no ha querido enganchar mi Wi-Fi. Bueno, entonces, Linux Mint 21.3 con Cinnamon 6 y mejoras en las imágenes de instalación, aquí lo podéis leer muy lindo, todos los enlaces los de hacer en la cajita de descripción. Y ya está. La diferencia de esto es que me he bajado la ISO Edge, como habéis visto. ¿Qué le he hecho a mi Linux Mint? ¿Por qué Linux Mint a Linux Mint? Pues le he instalado los formatos de descompresión más populares para Ubuntu y Debian, dejaré abajo todos los enlaces de mi propio blog, que no está monetizado ni tiene publicidad, yo pago Wordpress para que no me esté publicidad, así que podéis entrar sin bloqueadores. Le he puesto el PPA de los iconos Papyrus, porque son más actuales que los Papyrus que trae Linux Mint, simplemente se lo pones, actualiza así y ya está. El PPA de mesa de Kisak, que es imprescindible para dar mesa a la última. PyWare. Yo sin PyWare no funciona. Yo sin PyWare no funciona. Este tutorial, he instalado el PyWare Planbar en Ubuntu 2204LTS-MIM21X, que funciona porque MIM21.3 Virginia estaba basada en la 2204LS YAMI. Funciona a perfección, seguido al pie de la letra. Ahora voy a enseñar que me ha sorprendido por una cosa. ¿Por qué me ha sorprendido el PPA este? Porque han puesto casi casi el último PyWare, que yo no me lo esperaba. Vamos a entrar en Synaptic. Ok, venga. Dan, 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 tan, tan. Mi contraseña, a ver dónde se va a abrir Synaptic. En este, ¿no? Bueno, si veis aquí yo pongo PyWare. Pi, pe, gui, re. Lo he puesto bien, sí. Pues está ya en ese PPA que he puesto antes, que está en mi blog. La versión 1.0.0 de PyWare, y creo que la última es la 1.0.1. Es decir, que está en la penúltima versión de PyWare. Funcionando, funcionando a perfección. Vamos a abrir Elbum, que le he instalado también algunos cuantos PPAs en la tienda de Linux Mint, que ya viene con soporte PPA activado. Yo abro Elbum y veis que está funcionando perfectísimamente. O veis, es capturando el micrófono de mi tarjeta de audio por USB Moto M2 y también el tema de la captura de audio del escritorio con PyWare. Veis que está funcionando perfectísimamente. Bueno, entonces, el tutorial este lo seguís si queréis PyWare. No es obligatorio. Si queréis PyWare, lo seguís al pie de la letra, que funciona perfectísimamente. Y le he instalado el kernel Zabli. También os dejaré abajo el enlace a Ubuntu Handbook, donde explica cómo instalar el kernel Zabli, que lo veis por aquí. Veis por aquí. Ok, que tengo el 6.6.11. Esperando a que el chico de Zabli, ya sabéis que es un trabajador de Ubuntu, ponga el 6.7. Pero el 6.6.11, pues ya veis. Flat Pack. Vamos a poner Flat Pack List. Quiero recordar que era, ¿no? Ok, pues he puesto G4 Music, Cámara Control, Aviator, Mesa y todo esto que se instala solo como dependencias. Parabolic, que es para cositas, ya sabéis. Y el boom, que lo acabo de enseñar. Todo esto tengo de Flat Pack. Ya sabéis que el soporte Flat Pack viene por defecto activado en la tienda de Ming, que tarda un poquito en abrir, que sería esta. Tened paciencia porque la tienda de Ming va un poco lentorra. Y bueno, una vez que se abra la tienda de Ming, que se abre, mientras tanto voy a dar un sorbito a Samore Huggie. ¡Ay, señor! Bueno, aquí la tenéis. Simplemente en el buscador, tacataca, lo que queráis, en Flat Pack o cualquier cosa, y lo buscáis ahí y ya está. ¿Y qué más le he instalado a Ming? Y nada más. Y nada más. Es decir, que le he puesto de mi cuenta lo que falta para los formatos de descompresión, los iconos Papyr y el PPA, Mesa para estar la última, PyWare y Wireplumber con este PPA de ShorDAV, y el kernel Zabli para estar, porque el Site 5 tampoco es más moderno que el 5.15, pero tampoco es que me haga mucha gracia. Bueno, ¿cómo has puesto Linux Mint 21.3 Virginia junto a Debian 12 para que no se moleste? Una con la otra. El tema es que, como yo no quería, vamos a abrir, por ejemplo, Gparted. Gparted. Ya sé si no te han instalado, sudo, peta e install Gparted. Ah, taca, 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 taca. Venga. Que, por cierto, el tema es simplemente, entráis aquí, por si me lo preguntáis, entráis al tema este de conferencia de sistema, a temas, aquí le he cambiado el cursor, le he puesto la guaita porque es el que trae muy feo, el vivata ese. El tema GTK en general, el MinY Dark Blue, azul y negro, o negro y azul, tenéis. Los iconos papiros, los que traen me parecen muy infantiles. Y el tema de escritorio, que sería este. Ok, vamos a ver aquí, aquí, el tema de escritorio, pero también MinY Dark Blue, conjuntamente con el tema de aplicaciones o el tema de eso. Y queda, pues, se queda un aspecto guapo, todo rechulón. Y veis aquí, vamos a abrir Nemo, veis, pues, que queda bastante bien. G-Parted, bueno, aquí tenéis G-Parted. Y es lo siguiente, yo en este equipo, en este mini PC de Slimboot, tengo un SSD NVMe de un terabyte, de mil gigas, un terabyte. Hasta esta tarde tenía tres particiones. Veis aquí, como se categorizan en G-Parted, FNVMe0, pam, 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 pam. Vamos a llamarla P1, P2, P3, P4 y P5, rima. La P1, P2 y P3 era de Debian, hasta esta tarde eran las tres únicas particiones que había en Debian. P1 era la partición para EFI de Debian, en FAT32 bot de EFI, que le tenía puesto un giga por grado, un giga, doscientos megabastan, porque me han salido de donde me han salido y punto. Ya está, veis aquí, pues, bot ESP, con el tema de los flag, ¿no? Bueno, la partición RAID de Debian, en F4, ciento y pico gigas, le di. Tengo ocupado 35, me quedan 152 libres. Y yo no hago home separada. Yo hago una partición de datos que suelo montar en media datos. Aquí no lo monta Min, porque no lo enseña Min, porque a Min, como seguramente la voy a quitar en unos días para poner Thorin, no le he asignado esa partición, ¿para qué? ¿A qué? Pues entonces, pues, ahí no se ve el punto de montaje, porque ahora mismo no está montada en Linux Min, pero normalmente la monto en media datos. Y estas tres particiones son de Debian. P1, EFI, FAT32, P2 RAID de Debian 12, en F4, y P3, en media datos, es una partición para mis cositas, imágenes, fondos, vídeos, etcétera, que está montada en media datos. Entonces, desde Debian, con Gpartner, desmonté la partición de datos y la achiqué, que era muy grande y la achiqué. Y le di en FAT32 otro giga, ¿por qué le has dado otro giga en FAT32 para la EFI de Min? Porque quiero. Y ya está. Y lo que me sobró, ciento y pico gigas, cerca de 180, 190 gigas, se lo he dejado para Min en la partición RAID-NAS4. Entonces, desde Gpartner, Debian 12, hago las particiones, una pequeñita en FAT32, redimensiono la partición de datos y le dejo una en FAT32 pequeñita para la EFI separada de Debian 12, que la de Debian 12 es la P1, pues esta sería la P4, la partición que he hecho para la EFI, la UEFI de Linux Mint, y la P5, la partición raíz de Linux Mint. Ni hago swap, tengo 32 gigas de RAM, ni hago swap, ni hago partición de home separada. ¿Ok? Entonces, inicio el instalador de Linux Mint con total normalidad. Ya he hecho previamente las particiones de Debian 12. Inicio el instalador de Linux Mint con total normalidad. Cuando llegó el tema de asignar particiones, te sale, ya sabes que en el instalador de Linux Mint, instalar junto a Debian no sé qué, o más opciones, que es la manual. Yo elijo más opciones, que se me ha olvidado tomar una foto. Tienen que haber tomado unas fotos, perdonad. Y entonces, ¿qué hago en el, en el, a la hora de asignar particiones en el instalador de Linux Mint? Las de Debian no las toco. Ni la 1, ni P1, ni P2, ni P3. No las toco. Porque quiero hacer un instalador totalmente separado de Debian. Por si cuando quite Mint, para poner Zorin, por ejemplo, no molestar a Debian absolutamente nada. Entonces, a la hora de asignarle una partición EFI a Linux Mint, elijo la P4. ¿Ok? La P4 y en el instalador de Mint, seleccionas partición para, partición UEFI, que te lo pone el instalador de Debian. Partición para, arranque UEFI, o algo parecido, no recuerdo. Arranque UEFI. Y le asignan la P4. Y luego la partición raíz de Linux Mint, le asigna la P5. En mi caso, con mis particiones, cada uno con las suyas. Ojo, ojo. Venga. Y entonces, abajo, abajo, que también se me olvidó tomar una foto, he caído la cuenta ahora. Abajo, en el instalador de Linux Mint, cuando ya hemos asignado la partición de EFI y la partición de raíz de Mint, abajo, te pone para instalar el group. Por defecto, se te va a 1, a P1. ¿Dónde se va a instalar el group? NVMe, tatata, P1. No. Ahí le dije que no, porque el P1 está el group, está, 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 está UEFI, el group de Debian 12. Entonces, abajo, en la ventana de las particiones del instalador de Linux Mint, abajo, donde pone, donde se va a ir a instalar el group, tenéis que elegir, en mi caso, mis particiones, elegí P4, que es donde está la UEFI. P4. ¿Ok? La UEFI en FAS32, esa partición. ¿Qué quiere decir? Que el group de Linux Mint se va a instalar por separado, en la partición P4. No va a molestar a Debian, que está, su group y su UEFI, la partición P1. ¿Ok? Pero, ¿qué quiere decir? Que cuando termines la instalación, va a iniciar en Debian. Debian no va a saber que está Linux Mint, pero eso es lo que vamos a solucionar a continuación. ¿Ok? Entonces, tú eliges, partición de UEFI, P4, y abajo, abajo, donde pone group, se va a instalar en, eliges en el desplegable P4, en mi caso, en mis particiones, en mis números, y sigues la instalación con normalidad. Termina la instalación de Linux Mint, te pide reiniciar, y te va a reiniciar Debian 12. Debian 12. Sí, Debian 12 no sabe que está Linux Mint, porque se ha instalado totalmente aparte. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy sencillo. Tenemos que editar el archivo group de Debian 12. ¿Ok? Que sería, sudo, yo ya sabéis que uso Geani, que es el editor de texto mío de preferencia, sudo Geani, etc, esto estando en Debian, cuando ya hemos iniciado, cuando hemos instalado Linux Mint, hemos iniciado en Debian, ¿Ok? Debian 12, que no sabe que está Mint, pues, en Debian 12, sudo Geani, etc, o tu editor de preferencia, default, y group, y le damos a intro, la contraseña, taca, 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 venga, este, imaginemos, imaginémonos, imaginémonos que este sería el kernel de Debian, no el de Min, porque estoy en Min, no estoy en Debian, estamos en Debian, este sería el archivo group, el kernel lo he dicho antes del kernel, este sería el archivo group de Debian, pero, no trae una cosa que sí trae, que sí trae, el group de Debian, por eso, lo he pegado aquí, porque como no he montado la partición de Debian, no tengo acceso a Debian, de Min, porque no he querido, pues simplemente el archivo group de Debian, sería este que lo he puesto aquí, y me lo he pasado por Telegram, ¿Ok? Pues, vamos a abrirlo con el editor de texto de Linux Mint, y buscáis esta línea, esta línea, ahí está, ¿Veis esta línea azul? Se está grabando así, que pone group disable OS prover, OS false, prover, como lo cantaba Triana Pura, ¿Qué le estará pasando al prover Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale la... Bueno, buscáis esa línea, la descomentáis, tendrá una almohadilla delante, tendrá una almohadilla delante, que sería, la almohadilla sería esto, le quitáis la almohadilla, guardáis cambios, y cuando habéis guardado cambios, le tenéis que tirar un sudo update group, sudo update group, recordad, donde pone group disable, esto es para que detecte otros kernel, y para que detecte otros sistemas operativos, si no, no lo detecta, si no descomentáis esta línea, que pone group disable OS prover false, descomentáis, le quitáis la almohadilla, guardáis cambios en el editor, y acto seguido a la terminal, acto seguido a la terminal, yo voy a cerrar aquí, que está el group de min, no voy a tocar, que ahí no viene prover, acto seguido a la terminal, le tiráis un sudo update group, ok, y entonces ya si Debian, al bichear, ya ve que está Linux min, y ahora fijaos que hasta Linux min me ha detectado que está Debian, que no tenía que haber tirado aquí, un sudo update group, pero bueno, con esto Debian detecta Linux min, y nos pondrá, y nos saldrá lo siguiente, que está aquí, vamos a verlo, ok, donde lo tengo por aquí guardado, creo que en descargas, aquí están descargas, aquí está, veis, una vez que hemos hecho, este es el group de Debian, que si le tiré una foto, tengo el kernel Zable y en Debian, el 668, el 6611, el 661, 0, y el 6, perdón, el 6110, 17, RT, y el 6110, y una vez que yo ya le he quitado la línea del prover, y le he hecho en sudo update group, ya me detecta Linux min, 21.3 cinnamon, con el kernel que trae por defecto, la ISO Edge, la ISO Edge, el kernel 6.5.0-14, el kernel genérico que trae, la ISO Edge, el kernel de Ubuntu, yo luego le instalé en min, al kernel Zable, y le volví a tirar en Debian, cada vez que, si el group dominante es el de Debian, cada vez que instalas, o desinstalas un kernel min, tienes que tirarle un sudo update group en Debian, para que evite los kernels de Linux min, cuando yo le instalé el kernel Zable, también a Linux min, volví a Debian, inicié en Debian, y le tiré otro sudo update group, siendo que ya había preparado, el archivo etc de Faub group, le había descomentado, la línea prover, ok, como comentando, y veis, le volví a tirar un sudo update group, en Debian, y ya me detectó, me detectó, el kernel Zable, también en Linux min, lo tengo aquí, lo tengo en Debian arriba, lo tengo en Linux min abajo, y entonces, ya cuando tú inicias, cuando tú inicias con esta selección, en mi caso, Debian 12 y Linux min, es el group de Debian, donde elijo, donde elijo, con cuál, con cuál, con cuál, iniciar, o con Debian, o abajo, me voy con el teclado, con las teclas de cursor hacia abajo, o inicio con Linux min, ok, cuando, cuando quita Linux min, y ponga por ejemplo Zorin, tengo que hacer exactamente, el mismo proceso, ok, venga, vamos a tener un traquito, que es Amor El Juegui, que si no, qué maravillazo, pues ya está, eso sería, así es como instalado, en mi caso, hay muchas formas, cada uno, cada uno instala la suya, o cada uno usa la suya, yo lo que quiero, en este caso, es, tener estas dos instalaciones, por separadas, Debian 12, que es la fija, y en esa partición, que hice, la pequeña, una web y aparte, en FAT32, y en TN4, para la raíz, para Linux min, pues ahí probando distros, y, pero sin, nunca llegar a tocar a Debian, pues para, para probar distros, y ese sería el tema, mayormente, creo, haberme explicado bien, más o menos, pienso yo, pienso yo, pienso yo, que ya sabes, como, aquí hay un avión, coño, quería que era verdad, se estaba moviendo, y es una foto, es un fondo de escrito, digo, es un avión por ahí, pues nada, gente, así es como he instalado, Linux min, junto a Debian 12, sin, sin mezclar, sin, totalmente separadas, raíz y Wi-Fi, de Debian, y raíz y Wi-Fi, de Linux min, en todo caso, la de datos, se podría compartir, pero como min, la voy a quitar, la voy a quitar, para hacer el review de Thorin, pues entonces, no le he querido, sin nada de datos, sino en el propio instalador, de Linux min, le digo, pues la p3 sería, media datos, y, y no le marco formatear, ese es el tema, pero como la voy a quitar, para qué voy a compartir, la de datos, y ya le he dado, cientos y pico gigas, a min, que pueda guardar cosas, pues nada más gente, espero que os haya servido, y bueno, esto ha sido como es, en mi caso, mi manera, una de tantas maneras, he puesto Linux min, 21, 3, Virginia, junto a Debian 12, pues para verla, pero min es min, tampoco es que haya mucho que ver, cuando la ves una vez, dice que bonita es, la siguiente sigue siendo bonita, práctica, bonita práctica, bonita práctica, bonita práctica, y así sucesivamente, es decir, que no hay tampoco más, más, más que eso, ok, venga, espero que os sirva, nos vemos en otra, chao.